Por tanto, es importante que la infraestructura sea adecuada, con la finalidad de mantener la inocuidad del producto en toda la cadena alimentaria. De igual manera, brindamos asesoramiento en Desarrollo y formulación de nuevos productos para la creación, diseño y lanzamiento de un nuevo producto al mercado, con un direccionamiento basado en la diversificación. Implementación de buenas prácticas de manufactura BPM para el cumplimiento de requisitos normativos en cuanto a infraestructura de los establecimientos. Mediante el levantamiento de procedimientos, registros y manuales que cumplan con los requisitos normativos, Códex Alimentarios y Normativa Técnica Sanitaria 067. Nosotros somos Estrategia, consultoría en gestión alimentaria y empresarial. Contáctanos. Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la capacitación sobre la introducción a los sistemas integrados de gestión de calidad ISO 9001 versión 2015, Ambiente ISO 14001 versión 2015 y Seguridad Industrial ISO 45001 versión 2018, dictado por el ingeniero Luis Manos Alvas. Es importante mantener cámaras y micrófonos apagados durante toda la capacitación. De igual manera, estimados participantes, solicitamos que las preguntas para el ponente se las realicen en la parte del chat, ya que serán leídas al finalizar la capacitación. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría en gestión alimentaria y empresarial que desde el pasado mes de marzo 2020 hemos dictado distintas capacitaciones y charlas gratuitas para ustedes mientras pasamos este tiempo en casa durante el confinamiento, para así aprovechar al máximo nuestro tiempo adquiriendo nuevos conocimientos sobre diversos temas de interés. Por esta razón, en Estrategia decidimos extender nuestras invitaciones a distintos capacitadores para que nos puedan ilustrar con su conocimiento. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan esta noche desde Bolivia, Venezuela, Perú, Argentina y la gente que nos acompaña desde nuestro querido Ecuador. Nosotros somos Estrategia, una empresa ecuatoriana y enviamos un abrazo a todos quienes nos acompañan. Antes de iniciar, quiero informarles que al finalizar, sortearemos la asistencia con beca del 50%, 25% y una persona con el 100% de beca para nuestro curso de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015, dictado por el ingeniero Luis Manosalvas. Les invitamos a estar atentos. Esta noche tengo el honor de presentar al ingeniero Luis Manosalvas, quien es ingeniero químico de la Universidad Central del Ecuador, posee maestría en prevención de riesgos laborales, máster en energías renovables y gestión del medio ambiente, egresado de la maestría en ingeniería industrial y productividad y diplomado en gestión ambiental ISO 14001, versión 2015. En cuanto a su experiencia, tiene más de 20 años en cargos en temas de sistemas de calidad, ambiente y SSO en empresas nacionales y extranjeras. Agradezco nuevamente su gentil participación en esta noche, no sin antes comentarles a las personas que nos acompañan por primera vez que pueden unirse a nuestros grupos de WhatsApp para que de esta forma puedan recibir información sobre cada curso y capacitación online que tendremos en las próximas fechas. Es importante remarcar que esta capacitación también se está transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales como Facebook y YouTube, donde nos encontramos bajo el nombre de Estrategia. Además de informarles que tenemos la siguiente promoción con respecto al tema que veremos en esta noche, de los sistemas integrados, de gestión de calidad ISO 9001-2015, ambiente ISO 14001-2015 y seguridad industrial ISO 45001, versión 2018, dictado por el ingeniero Luis Manos Alvas, en el cual un curso tiene el costo de 250, dos cursos pueden acceder con un costo de 400 dólares y los tres cursos ustedes pueden llevarlos a cabo con el pago de 525 dólares y también indicarles que tenemos otra promoción en las cuales ustedes pueden tomar los temas relacionados, como es Food Fraud y Food Defense, que en los dos tienen una valoración de 100 dólares y Food Fraud más Food Defense más normas superiores módulo 1 y normas superiores módulo 2 está en 300 dólares. Sin más preámbulo, doy paso al ingeniero Luis Manos Alvas. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ingeniero, sí se le escucha. Correcto, bueno, gracias a Estrategia. En esta ocasión vamos a dar una introducción a los sistemas de gestión integral de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Voy a compartir la presentación para que todos podamos ver. ¿Aló, me escuchan bien ahí? Sí, sí, ingeniero, sí se le escucha. Listo, entonces comenzamos. ¿Cuál es el contenido de este curso? En este curso, pues tenemos el objetivo, conceptos fundamentales, ventajas del sistema de gestión integral, estructura de alto nivel, enfoque basado en procesos, principios de calidad y relaciones normativas. Este es el contenido de este curso que vamos a ir desarrollando poco a poco. El objetivo general es proporcionar los lineamientos generales para entender los sistemas de gestión integrados. En esta ocasión vamos a hablar de estos tres sistemas, calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Obviamente también se pueden integrar otros sistemas, pero pues en esta ocasión vamos a hablar estrictamente de los tres sistemas. Ingeniero, disculpe la interrupción, no se le puede observar la presentación. Que nos comparta, por favor. Perdón. Perdón, perdón. Gracias. 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 Entonces, si ahí pueden ver la presentación. Perfecto, ingeniero. Sí, le puedo observar. Correcto. Listo, perdón. Como les decía, vamos a ver en esta ocasión el contenido objetivo, conceptos fundamentales, ventajas del SGI, estructura de alto nivel, enfoque basado en procesos, principios de calidad y relaciones normativas. El objetivo general, como les decía, es proporcionar, proporcionar los lineamientos generales para entender los sistemas de gestión integral. En esta ocasión nos referimos exclusivamente a calidad ambiente y seguridad industrial. Vamos a ver primero qué es un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad comprende actividades mediante las cuales una organización identifica sus objetivos, determina los procesos y asigna los recursos necesarios para lograr los resultados deseados desde el punto, obviamente, de vista del sistema de gestión de calidad. Entonces, un sistema de gestión es un conjunto de procesos encaminados a cumplir un grupo de objetivos, obviamente, con la asignación de recursos que pueden ser económicos, humanos, de infraestructura. El sistema de gestión integral, básicamente es lo mismo, pero abarca varias normas. En este caso, pues, del ejemplo, tendríamos calidad ambiente, seguridad y salud en el trabajo, pero también se puede incorporar seguridad de la información, ISO 22000 o cualquier otra norma que podría incluirse dentro del sistema de gestión integrado. Vamos a ver unos conceptos fundamentales, ya que definitivamente tenemos que hablar o tenemos que tener el mismo concepto de algunos términos. Vamos a iniciar con el contexto de la organización. El contexto de la organización son la combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización. El contexto es un proceso mediante el cual la organización determina cuáles son los factores de riesgo que pueden intervenir o interactuar o impedir el cumplimiento de los objetivos y de la sostenibilidad de la organización. Estos factores internos pueden ser internos o externos. Para este caso, se puede hacer un análisis FODA, ¿sí? O también se puede evaluar con otros mecanismos que podría ser la norma 3, una norma técnica 330 o puede ser análisis de ANOVA o cualquier sistema de gestión de evaluación de riesgos que pueden implementar ustedes. Partes interesadas. Las partes interesadas son todas las personas u organizaciones que de una u otra manera pueden interactuar con la organización o con la empresa. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que pueden generar un riesgo significativo para la sostenibilidad o el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Estos conceptos están en la norma, pues no es nada nuevo. Vamos a seguir con los conceptos fundamentales. Riesgo. La norma tiene un concepto de riesgo bastante abstracto. Por ejemplo, dice riesgo es un efecto de la incertidumbre. define al efecto como una desviación de lo esperado y la incertidumbre un estado incluso parcial de deficiencia de información relacionado con la comprensión o conocimiento de un evento. Yo les voy a dar un concepto un poco más práctico de lo que es riesgo. El riesgo para el sistema de seguridad y salud en el trabajo es la combinación de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo. y la severidad o lesión que puedan generarse. Vamos a definir el peligro. El peligro es una fuente con potencial para causar lesiones o un deterioro en la salud. Cuando ya se hace una evaluación, una identificación de peligros, evaluación de riesgos, primero se debe identificar el peligro y luego se evalúa el riesgo. Por ejemplo, una identificación de peligros sería que un trabajador realice actividades en altura. Ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el que esta persona se caiga si no tiene las debidas protecciones. ¿Verdad? Entonces, ese es el peligro y el riesgo. Conceptos que son importantes que se manejen adecuadamente. Incidente. Luego tenemos una definición que está en la norma de incidente. El incidente es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesión o un deterioro de la salud. Mientras que un accidente es un incidente que ha producido lesiones o que ha producido un deterioro en la salud. Entonces, un incidente es un concepto mucho más amplio que el accidente. El incidente es por acción del trabajo, pero puede tener o no lesiones. Mientras que el accidente necesariamente debe tener lesiones. El artículo 345 del código de trabajo establece que accidente es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional. Como ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Aquí les voy a poner un pequeño ejemplo. Muchas organizaciones, muchas empresas a final de año es el típico campeonato interno de fútbol. Sí, por las fiestas de Quito o por finalizar el año o de pronto por el día del trabajo realizan campeonatos de fútbol. Y resulta que un trabajador al estar jugando fútbol que organizó la empresa se lastima una pierna, se rompe una pierna jugando fútbol. ¿Ustedes creen que es accidente laboral o no es un accidente laboral? No sé si alguien me puede responder, por favor. Hola Luis, buenas noches. Sí, es un accidente laboral porque lo organiza la empresa. Ya, correcto. Bueno, en la definición, como lo podemos ver en la presentación, el artículo 345 dice, Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Si una persona no fue contratada para jugar fútbol, no está haciendo un trabajo para la empresa. Entonces, por esta definición de código de trabajo, no sería considerado un accidente de trabajo. O sea, sería otra cosa, pero no un accidente de trabajo. Obviamente, sí, es un equipo de fútbol, yo que sé, el Nacional, el Barcelona, el Quito, yo que sé, cualquiera de estos equipos de fútbol. Y la persona que está jugando fútbol, sufre un accidente, eso sí se considera como accidente de trabajo. Porque está ejecutando un trabajo por cuenta ajena. El jugar fútbol en un partido, en un campeonato interno, pues no es el trabajo que debe estar realizando, ¿no es cierto? Entonces, por esta definición, no se considera como accidente de trabajo. Vamos a ver aspecto ambiental. El aspecto ambiental son todos los elementos de las actividades, productos o servicios que una organización genera y que puede interactuar con el medio ambiente. Y otro concepto importante es el impacto ambiental. El impacto ambiental, en cambio, es hacia dónde va ese aspecto a generar el cambio, que puede ser futuro o negativo, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Estos dos conceptos también hay que tenerlos bastante claros. Voy a poner un ejemplo para poder ilustrarnos. Yo voy a encender un vehículo. Cuando enciendo el vehículo, ¿qué es lo que estoy generando? Así a breves rasgos. ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Por favor, alguien que me responda. Cuando enciendo mi vehículo, ¿qué estoy generando al encender el vehículo? Alguien que me responda, por favor. Correcto, CO2. Muy bien. Estoy generando humo, ¿verdad? También estoy generando ruido. Esos serían los aspectos que mi proceso, que es el de encender el vehículo, está generando. Eso es un aspecto ambiental. El ruido, el CO2 o el humo, eso es un aspecto ambiental. En el caso del humo, ¿cuál sería el impacto? El aspecto es el humo. El impacto, ¿a cuál sería? ¿A qué parte del ambiente sería? Sería al aire, ¿verdad? Sería un impacto al aire. Indirectamente o directamente podría ser también un impacto a la salud de las personas. Lamentablemente, pues, es muy conocido que los gases de combustión afectan la salud de las personas. Inclusive, bueno, personas, animales e inclusive de la infraestructura física de las ciudades, ¿verdad? Entonces, ese sería el aspecto y el impacto. El aspecto ambiental, el humo que genera al encender un vehículo. El impacto ambiental, la afectación al aire. Indirectamente, sería la afectación a la salud de las personas, salud de los animales y también a la infraestructura de las ciudades. También se puede generar, un aspecto que también se puede generar es el ruido, ¿verdad? El ruido de la misma manera que los gases de combustión van a afectar a la salud de las personas. Ese sería el impacto que nosotros estamos recibiendo al encender un vehículo. Espero que con esta aclaración les quede claro lo que es el aspecto y el impacto ambiental. Vamos a ver rápidamente cuáles serían las ventajas de implementar sistemas de gestión integral. Para los colaboradores, obviamente, son condiciones de trabajo más saludables y seguras. Si hemos implementado la ISO 45000, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa implementación nosotros vamos a proporcionar todos los elementos de protección personal, las guardas, todos estos tipos de mecanismos para proteger la salud de los trabajadores. Dice claridad en las responsabilidades que asumen y en las decisiones que se deben tomar. La norma establece claramente que hay que entregarles las responsabilidades a cada una de las personas desde el punto de vista de calidad, ambiente o seguridad y salud en el trabajo. De tal manera que cada persona sabe exactamente cuáles son sus responsabilidades dentro del sistema de gestión de calidad. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos eso. Coherencia en las cargas laborales y el perfil de cargo que ocupa. Obviamente, si uno ya se ha definido cuáles son los perfiles de cargo que se requieren para cada actividad o para cada puesto de trabajo, va a haber mayor coherencia. No es lo mismo que en una empresa que no tenga un sistema de gestión, digan, a ver, necesitamos un operador. Y alguien busque un operador, pero no se le especifique con qué características debe tener este operador. Entonces, si tenemos ya definido los perfiles de cargo, se van a poner todas las especificaciones o los requerimientos que este operador debe cumplir, facilitando la labor de recursos humanos o de la persona que está a cargo del proceso de selección. Herramientas que facilitan la gestión del día a día. Obviamente, si nosotros hemos definido claramente cuáles son los procesos, cuáles son las funciones de cada una de las personas, los indicadores de los procesos, va a ser una herramienta que permita hacer un seguimiento a las actividades que nosotros desarrollamos. Y de esta manera vamos a estar más orientados a los objetivos de la organización. Infraestructura física adecuada para el desarrollo de sus actividades. Como les dije anteriormente, si se ha incursionado en lo que es la ISO 45000, vamos a buscar cuál es la mejor condición laboral para que una persona realice sus actividades. Y de esa manera, pues, vamos a proporcionarle un ambiente de trabajo adecuado para que realice sus actividades con mayor seguridad, con mayor comunidad, evitando el aparecimiento de enfermedades ocupacionales o evitando la ocurrencia de accidentes. Para los proveedores, ¿cuáles son las ventajas? Primero, pues, una negociación clara. Si todo el mundo sabe cuáles son los objetivos que tiene la organización, los objetivos de calidad, de ambiente, de seguridad industrial, entonces los proveedores van a saber cuáles son las condiciones que la empresa les está poniendo para poder trabajar con ellos. Seguridad y facilidad en los trámites. Condiciones de trabajo saludables y seguras en la prestación del servicio. Muchos proveedores en algunas empresas son in-house. Eso quiere decir que trabajan dentro de la misma organización o de la empresa. Entonces, si la empresa tiene un sistema desarrollado de seguridad y salud en el trabajo, los puestos de trabajo o las actividades que realizan los proveedores van a ser mucho más seguras. Entonces, van a incluir dentro de su sistema de seguridad, van a incluir a los proveedores, porque eso, pues, lo establece claramente la norma. Confiabilidad en el manejo de la información. Mientras más transparentes y claras sean las negociaciones, mayor confiabilidad se tiene con la información que dispone tanto proveedores como contratistas. Para los miembros directivos o para la empresa, ¿cuál es la ventaja de implementar estos sistemas? En la parte ambiental, disminuir la huella ambiental, ya sea la huella de carbono o cualquier otro indicador ambiental, pues, disminuir estos indicadores ambientales. Consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo de materias primas, ¿sí? Por unidad producida, obviamente. Controles acorde a las normas y políticas de la institución. Sostenibilidad financiera. Es la parte importante desde el punto de vista empresarial, que es el incremento de las ventas. ¿Por qué? Porque definitivamente, si hay empresas que tienen un sistema de gestión, los clientes podrían, sí, los clientes podrían elegir a esta empresa para comprarles sus servicios o sus productos. Es muy típico en la empresa petrolera, en la industria petrolera, por ejemplo, que piden que los proveedores o los subcontratistas tengan una certificación ambiental o una certificación ISO 45000. Porque de esa manera ellos se garantizan que los proveedores cumplan todas las leyes que aplican en el país. Entonces, de esa manera, si ustedes como empresa no disponen de esta certificación, lamentablemente, pues, las empresas petroleras no podrían ingresar a trabajar con estas empresas petroleras. Y eso también se está dando mucho en otras empresas, en empresas transnacionales, que definitivamente, pues, están siendo mucho más exigentes con los, con sus proveedores. Entonces, siempre están pidiendo, pues, que tengan certificaciones en calidad, en ambiente, en seguridad y salud ocupacional. O, si no tienen esa certificación, los mismos, los mismos clientes envían a hacer una auditoría de cumplimiento legal. Porque ellos están conscientes que si hay un accidente, mientras se está dando el servicio, mientras están recibiendo el servicio por una, por un subcontratista, pues, ellos también van a ser solidariamente responsables con este accidente. Y las empresas, pues, no quieren, no quieren esa situación, ¿verdad? Entonces, información precisa y oportuna para la toma de decisiones. Esto es muy importante, ya que, lamentablemente, en muchas empresas, especialmente las empresas familiares, se toman decisiones sin datos, sin información, sin datos, sin mayor información. Solamente se toman las decisiones de una manera, pues, como se dice, vulgarmente al ojo, sin tener un sistema, un sustento documental de datos históricos que permitan tomar una mejor decisión. Por ejemplo, alguna empresa que tenga, que quiera incrementar su participación de ventas en el mercado. Pero si no sabe cuál es su participación real o actual, ¿cómo puede decir voy a incrementar el 2% o el 5% o me voy a quedar ahí? Si no tiene datos de cuál es su participación en el mercado. Entonces, si se tiene un sistema de gestión, pues, le ayuda a la alta dirección a tomar decisiones basadas en datos, no en expectativas ni nada de eso, sino en datos. Para el Estado, ¿cuál es la ventaja de que las empresas tengan un sistema de gestión integrado? Pues, obviamente, disminuir la huella ambiental, huella de carbono, optimización de recursos, optimización de materias primas, que generalmente son importadas. Y eso, pues, es una mejora para el Estado porque no tiene que salir divisas, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Confianza y seguridad en las operaciones financieras. Si una empresa tiene una certificación en sistemas de gestión integral, sus procesos van a ser más, van a ser estándares, van a tener un mejor desempeño financiero dentro de la organización. Entonces, el país, con una estabilidad financiera de las empresas, también sale ganando porque genera trabajo y estabilidad para los trabajadores. Cumplimiento de asuntos legales y normativos. Obviamente, si una empresa tiene una certificación de sistema de gestión de calidad, ambiente o seguridad y salud en el trabajo, va a tener un cumplimiento legal previo. No se puede pensar que una empresa quiera certificar cualquiera de estas normas y no tenga cumplimiento legal. Por ejemplo, que quiera certificar sistema de gestión ambiental y no tenga un documento ambiental, un permiso ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente. Eso sería imposible tener una certificación ambiental sin ese documento ambiental, ¿no es cierto? O en la parte de ISO 45000, que una empresa no tenga un reglamento de seguridad y salud ocupacional, no tenga comité paritario en función del número de trabajadores, obviamente, y quiera certificar ISO 45000. Eso no puede ser porque una de las primeras cosas que se tratan de hacer con los sistemas de gestión de calidad, ambiente y seguridad industrial es el cumplimiento legal, cumplir todas las leyes que rigen para el giro del negocio, ¿de acuerdo? Para la sociedad, pues igual disminuir la huella ambiental, producción acorde a las necesidades del entorno, desarrollo científico y tecnológico, gestión responsable de los impactos ambientales, de los riesgos laborales y de la calidad de productos y servicios. Como les decía, una empresa que tiene una certificación en calidad podría ser preferida por los clientes para comprarles su servicio o su producto porque uno se está pensando en que tienen auditorías internas, tienen procesos, tienen indicadores y que podría ser que su producto sea mejor que la competencia o su servicio sea mejor que la competencia. Entonces, eso es muy bueno para la sociedad porque nos hace consumidores responsables también. Ahora, en la parte ambiental, hay muchas, muchas tendencias ambientales que tratan de comprar productos que sean más amigables con el ambiente. Ustedes han visto en las propagandas de varios productos que dice, envase con polietileno 100% reciclado. Eso es, nos está dando un mensaje ambiental diciendo que, miren, esta empresa está preocupada por el ambiente y están reciclando plástico, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la parte ambiental. ¿De acuerdo? Luego tenemos estructura de alto nivel. Esta estructura de alto nivel trata de facilitar la integración de los sistemas. Ya vamos a ver posteriormente, pues, cuáles son los acápites de cada una de las normas. Y ustedes van a ver que son textualmente idénticas. Obviamente con la salvedad de que la una está aplicada a calidad, la otra ambiente y la otra seguridad y salud en el trabajo. Pero textualmente son idénticas. Entonces, ISO trató de definir o redefinir estas normas para hacerlas más fácilmente complementarias, compatibles. Antes, pues, teníamos una ISO 9000 que era muy diferente a la OSHA 18000, por ejemplo. Y que, pues, para tener un sistema integrado era un poco más complicado porque los términos eran diferentes, los puntos de la norma eran diferentes. Pero ahora, como vamos a ver más adelante, son exactamente iguales. Y eso, pues, facilita el trabajo de los técnicos que realizan estas actividades. Todas las normas, la 9, la 14 y la 45, se enfocan en los procesos. Vamos a definir qué es un proceso. Y también vamos a definir lo que es un procedimiento. En ocasiones hay una confusión de estos dos términos. El proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan y que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Mientras que el procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Entonces, esta es la diferencia entre proceso y procedimiento. Proceso. Vamos a ver un diagrama más adelante donde va a quedar muy claro esto. Proceso toma elementos de entrada, los transforma y saca elementos de salida. Sí, o los transforma en elementos de salida. Mientras que el procedimiento es una forma de hacer algo, de hacer una actividad. El enfoque basado en procesos permite la identificación de todos los procesos. Permite evaluar estos procesos en su eficacia y eficiencia y la efectividad de los mismos. Permite también tener indicadores de estos procesos. Porque un proceso no se puede saber si está bien o está mal si no tiene un indicador. Entonces, para eso sirve el indicador de los procesos. Es el marcador del partido de fútbol. Pensemos en que vamos a un estadio y no tenemos un marcador del partido de fútbol. ¿Cómo vamos a saber cuál es el marcador del partido? Entonces, el indicador es eso. Nos está diciendo cómo van nuestros procesos. Y obviamente, como nos indica cómo van nuestros procesos, nos orienta a cuáles son las áreas que necesitamos mejorar. Eso es el objetivo de los procesos y el enfoque basado en los procesos. Acá tenemos una descripción bastante clara de lo que es un proceso. Tenemos elementos de entrada, tenemos elementos de salida, tenemos recursos y tenemos controles. Los elementos de entrada pueden ser materias primas, insumos, energía eléctrica, agua, gas. Documentos también ingresan a un proceso y generan unos elementos de salida que pueden ser productos, servicios, también pueden ser documentos. Este proceso o esta transformación de elementos de entrada en elementos de salida necesita recursos. Estos recursos pueden ser humanos, infraestructura, equipo, tecnología, económicos. Cualquier recurso que se requiera para esta transformación. Y luego tenemos los controles. Los controles, pues son las leyes, las normas internas o externas, normas nacionales, que son necesarias, necesarias, son necesarias cumplir para que este proceso se dé. Por ejemplo, nosotros podemos procesar agua. Entonces tenemos el agua que es el elemento de entrada, el elemento de salida es el agua tratada. Los recursos necesitamos una planta de tratamiento, necesitamos un operador, necesitamos energía eléctrica, productos químicos. Los controles, cuál es la normativa para el agua potable. Sí, ese sería nuestro control. Debemos cumplir con esa normativa. Entonces básicamente este es un proceso. Recuerden, tenemos elementos de entrada, tenemos elementos de salida, tenemos recursos y tenemos controles. Estos procesos pueden ser, o mejor dicho, se deben hacer un seguimiento. Puede ser gráfico, puede ser numérico. Eso ya depende del, de la persona que, del técnico que esté a cargo de esto. Pues ahí les puse solamente un pequeño ejemplo de los límites de control inferior, límites de control superior. Y vamos graficando día, mes, año o como sea, como nosotros definamos la evolución del proceso. Así sabremos si estamos bien o estamos mal y tomaremos las medidas correctivas necesarias. Es importante aclarar algo. En muchas empresas tienen miedo a estar en rojo. Asumiendo que rojo está mal o está disparado su proceso de control, ¿no es cierto? Está disparado su control. Pero la norma no dice que no debemos estar en rojo. Lo que dice es que si nosotros detectamos un incumplimiento, debemos actuar sobre ese incumplimiento. Entonces, no está mal que tengamos por ahí y se nos dispare un rojo algún día o alguna semana o algún mes. Pero nosotros al siguiente mes debemos corregir lo que haya que corregir, obviamente, para volver a estar en verde o en amarillo. Eso es lo que pide la norma. La norma no dice nunca pueden estar en rojo. No. Lo que dice es acciones correctivas. Si ustedes están en rojo, deben identificar cuáles son los problemas que ocurrieron para que estemos en rojo y tomar las acciones correctivas necesarias. Verificar que esa acción sea adecuada para el impacto de este incumplimiento en todo el proceso productivo o en el producto terminado o en el servicio. Entonces, de esa manera, pues, nosotros podemos mejorar nuestro sistema de gestión integral. También la norma pide un mapa de procesos. Acá tenemos tres tipos de procesos. Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Los procesos estratégicos, obviamente, son los procesos en los cuales interviene la alta dirección. Son la estrategia que da los lineamientos para que, por ejemplo, en finanzas, por ejemplo, en ventas, en marketing. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las estrategias de ventas para el próximo año? ¿Sí? Entonces, esos son los procesos estratégicos. Luego tenemos procesos operativos o que incrementan la cadena de valor o que aumentan el valor del producto. Entonces, si fuera una fábrica, pues, los procesos serían la parte productiva, ¿no es cierto? La parte productiva, ese sería el proceso que genera la cadena de valor o genera el valor al producto. Entonces, acá están todos los procesos que incrementan el valor del producto. Y luego tenemos los procesos de soporte. Estos procesos de soporte son necesarios para los procesos operativos, pero no intervienen en la cadena de valor. Puede ser, por ejemplo, recursos humanos, puede ser mantenimiento, puede ser catering, ¿sí? Entonces, estos procesos, si bien son muy importantes para que la cadena productiva esté operativa, esté funcionando, pues, no influyen en el costo del producto terminado. Por eso se llaman procesos de soporte o de apoyo. Hay otro tema importante. Muchas veces se confunde procesos con áreas. Dice, el área administrativa es el proceso administrativo. Pues, no es tanto así. Los procesos son transversales a las áreas o a los departamentos de la empresa. Por ejemplo, yo voy a hacer un proceso de compras, ¿sí? ¿Cómo proceso? Intervienen varios departamentos. Por ejemplo, acá está el departamento de producción. Producción, pensemos que producción es el que va a comprar, no sé, algún, una materia prima. Entonces, producción genera una solicitud de orden de compra al área de compras, ¿sí? Compras, busca a los proveedores, califica a los proveedores, asigna al proveedor y compra. Finanzas, tiene que pagar, tiene que hacer la negociación de cuándo va a pagar, si va a pagar a crédito, lo que sea. Entonces, el proceso de compras, ustedes pueden ver que ha intervenido el área de producción o el departamento de producción. Ha intervenido el departamento de compras y ha intervenido el departamento de finanzas. Posteriormente, esas materias primas van a ser almacenadas. También deberá intervenir el departamento, el área de bodegas. Entonces, el proceso de compras como tal ha involucrado a varios departamentos, a varias áreas. Entonces, no es lo mismo proceso que área. Eso hay que tomar muy en cuenta. Así, hemos visto todos los criterios muy personales, pues son los conceptos más importantes de las tres normas. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en la norma ISO 9001. En esta norma se han definido lo que se llaman principios de calidad. ¿Sí? Y son siete principios. El primero dice enfoque al cliente. Obviamente que una empresa debe estar enfocada al cliente. Debe buscar cómo satisfacer hasta el mínimo detalle. En el 2014, el Perú generó un total de 100 nacionales. Perdón, creo que alguien se metió por ahí. Les decía, el enfoque al cliente. La organización debe buscar cómo satisfacer cualquier requerimiento del cliente, ya que depende, obviamente, para su subsistencia, de los clientes que puedan comprar su producto. Por tanto, es fundamental. Todos, todos los esfuerzos de la empresa deben estar enfocadas en satisfacer los requerimientos del cliente. El segundo principio es liderazgo. Obviamente, si una empresa no tiene un liderazgo de una persona o un liderazgo de un grupo de personas, no va a saber a dónde ir con su organización, con su empresa. No va a saber qué quiere hacer o cuáles son su proyección para 5, 10, 15 años. Si no hay ese liderazgo, lamentablemente, se van a perder en el planeta porque no va a tener un direccionamiento para todos los miembros de la organización. Si no hay un liderazgo, cada área va a realizar su actividad pensando en que está bien y que eso es lo que quiere el líder de la organización. Pero si no hay un liderazgo así principal, lamentablemente, pues, cada uno se irá por su camino. Entonces, el liderazgo va a hacer que todos aúnen esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Compromiso de las personas. Todos los sistemas de gestión, ya sea caridad, ambiente, seguridad, seguridad informática, todos, 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 todos los sistemas de gestión deben basarse en el compromiso de las personas. Si las personas no tienen compromiso con la empresa, realmente va a ser imposible que se alcancen todos los objetivos que el líder ha definido para la organización. Por tanto, es fundamental buscar el compromiso de todos los miembros de la organización, desde el más alto hasta el más humilde de los empleados, de los trabajadores, porque es con la participación de ellos que se alcanzan los objetivos de la organización. El cuarto principio de calidad es enfoque a los procesos. Ya habíamos hablado de los procesos. ¿Por qué hay que hacer un enfoque a los procesos? Porque nosotros podemos medir estos procesos. Podemos medir el desempeño de los procesos y podemos identificar cuáles son los procesos que tenemos dificultades y tratar de mejorar, generar unos planes de acción para mejorar estos procesos. De esa manera se van a optimizar materias primas, se van a optimizar con consumo de recursos, de agua, luz, de energía eléctrica, de gas, de combustible, porque pues se ha hecho un análisis de los procesos y se han optimizado. Luego tenemos la mejora. La mejora es un concepto que está muy, muy ligado a los sistemas de gestión integrados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros debemos estar buscando una mejor manera, una mejor forma de hacer las cosas. Todo el tiempo debemos estar buscando cómo mejorar nuestro proceso. En la parte de producción, mejorar nuestro proceso productivo. En la parte de recursos humanos, mejorar nuestro proceso de selección de personal. En la parte financiera, mejorar nuestra recuperación de cartera. O sea, varias cosas. Entonces, nosotros debemos demostrar en las auditorías que se nos hacen, en las auditorías internas, externas, demostrar mejoras del sistema de gestión integrado. ¿A través de qué? A través de nuestros indicadores. Los indicadores, como les decía, son el marcador del partido de fútbol. Nos dicen cómo nos va en nuestro proceso. Si no tenemos una evidencia de que nuestro proceso está mejorando o mejora nuestro proceso, lamentablemente no podemos evidenciar que nuestro sistema está funcionando y está operando. Luego tenemos toma de decisión basado en evidencias. Lamentablemente, como les había comentado, en ocasiones, en las empresas familiares, no hay una toma de conciencia basada en toma de decisiones basada en evidencias, sino más bien basada en otros aspectos que podrían ser también válidos. Pero lamentablemente, pues, como dicen las matemáticas, no mienten. O las estadísticas no mienten. Ahí están las estadísticas y no se puede hacer nada. Son frías, pero nos pueden servir para, como base, para la toma de decisiones adecuadas dentro de nuestra organización. Y, por último, el sistema, perdón, gestión de relaciones. Nosotros debemos olvidarnos de que las empresas o las organizaciones son islas en medio del océano. No es así. Nosotros tenemos interrelaciones con todos, con la comunidad. Tenemos interrelaciones con los empleados, con los trabajadores, con los accionistas, con los proveedores, con los clientes, con los entes de control. En la parte ambiental, por ejemplo, está aquí en Quito la Secretaría de Ambiente, está el Ministerio de Ambiente. En la parte de Seguridad y Salud Ocupacional está el Ministerio de Trabajo, está el IES, hay que subir información al sur. Bueno, una serie de cosas. Entonces, en la parte de calidad, están normativas para muchos productos. Hay normas que debemos cumplir. Entonces, no somos, las empresas, las organizaciones, no son islas en medio del océano. Tienen una interrelación. Y mientras mejor interrelación haya con los vecinos, con la comunidad, con los entes de control, con los proveedores, con los clientes, mejor le va a ir a la organización. Pensemos en que si no tenemos buena relación con los proveedores, ¿qué va a pasar? Un día los proveedores se van a enojar y no nos van a despachar nuestras materias primas, por ejemplo. O mucho peor, si no tenemos buena relación con nuestros clientes, ¿qué va a pasar? Se van a ir a la competencia, así de simple. Entonces, la gestión de buenas relaciones debe ser con todos los, con todas las entes que nos rodean. Ya sea clientes, proveedores, contratistas, trabajadores, clientes internos, clientes externos. Entonces, debemos demostrar una buena gestión de relaciones con todos. Vamos a ver aquí rápidamente las normas de referencia que hemos estado hablando. Tenemos aquí, podemos ver aquí las normas, la 9001, la 14001 y la 45001. Estas normas, como ustedes pueden ver, tienen varios, tienen 10 capítulos y son prácticamente, los títulos de las normativas son prácticamente idénticos. En la ISO 9001, el capítulo 1 dice, objeto y campo de aplicación. En la ISO 14001 dice, objeto y campo de aplicación. Y en la 45000, objeto y campo de aplicación. Vamos a hacer una descripción muy somera de cada uno de estos capítulos de la norma. De paso, pues, ya les invito, vamos a hacer, con ayuda de estrategia, vamos a hacer un curso exclusivo para ISO 9001, para ISO 14001 y luego para ISO 45001. En donde se expondrán de manera didáctica todos los componentes de esta norma y se podrá alcanzar un conocimiento muy bueno de esta norma. Y al final tendremos un curso adicional que es auditores internos de las tres normas. Pero, obviamente, deben tener conocimientos de las normas para poder ser auditores. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo y campo de aplicación, pues, no hay mucho que hablar. Referencias normativas. Además, aquí se hace referencia a las normas anteriores a la 9000, a la 14, a la 45, que fueron o sirvieron de base para la elaboración de estas normas. En el capítulo 3, tenemos términos y definiciones. Nosotros hemos visto algunas definiciones. Hay muchas más definiciones que no hay por tiempo. Obviamente, pues, la idea no era hacer un desglose de toda la norma, sino las definiciones más importantes que, a mi juicio, pues, fueron las que se excluyeron. Luego tenemos contexto de la organización. En cuanto al contexto de la organización, tenemos que debemos identificar la comprensión de la organización y su contexto. Es decir, ¿dónde se desarrolla la organización? ¿Cuáles son los riesgos que tiene esta organización? ¿Cuáles son las partes interesadas y de estas cuáles son las pertinentes? ¿Cuáles son el entorno donde desarrolla o dónde está desarrollando su actividad comercial, su actividad laboral, su actividad, no sé, de producción? ¿Cuáles son los riesgos a los cuales debe enfrentarse? Riesgos así muy cercanos o riesgos muy lejanos. Por ejemplo, ninguna organización creo que predijo el aparecimiento del COVID-19. Ninguna organización puso como riesgo a la pandemia antes del 2020, ¿verdad? Ninguna organización debió poner eso. Pero hoy ninguna organización creo que no incluya dentro de su análisis de riesgos el riesgo de la pandemia. Porque realmente, pues, ustedes han visto que muchas empresas cerraron. Obviamente porque por la situación de la pandemia que vivimos. Entonces, hay que incluir el riesgo de la pandemia dentro de nuestro análisis del contexto de la organización. Luego tenemos liderazgo. En el liderazgo, obviamente, debemos definir la política. Debemos definir la política de la organización en cuanto a calidad, ambiente o seguridad y salud ocupacional. También debemos comunicar esta política. Debemos difundir a la política a todas las partes interesadas, tanto internas como externas, de la organización. Esto es importante porque si yo soy un proveedor y no sé cuáles son las políticas de las que dispone la organización, voy a incumplirlas posiblemente. Dentro de lo que es liderazgo, en la 45.000 aparece algo que se llama participación de los trabajadores. En esta norma se incluye este punto de participación de los trabajadores, ya que definitivamente si hay, si se va a desarrollar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores son los más interesados en que se les tome en cuenta con sus observaciones, con sus inquietudes, con sus vivencias, con sus experiencias. Entonces, para desarrollar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, acorde a los requerimientos de los trabajadores y tomando en cuenta su criterio. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos, ellos saben más que el técnico cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos. Por tanto, es necesario la participación de los trabajadores. Luego tenemos el capítulo 6, que es planificación para las tres normas. Aquí lo que se hace es planificar. En la parte de 9.000, planificar la calidad. Hacer un plan de calidad, que se llama. En la 14, pues, un plan ambiental. Y en la 45, un plan de seguridad y salud ocupacional. Este plan debe tener actividades, recursos, fechas, cumplimientos, debe tener indicadores, resultados, seguimientos, modificaciones. Porque es un plan, ¿verdad? Luego tenemos en el capítulo 7, apoyo. Aquí se habla de los recursos que la organización debe asignar para el sistema de gestión integral. Podemos tener recursos económicos, recursos humanos, podemos tener infraestructura. Aquí se habla de los recursos que se requieren para la implementación adecuada del sistema de seguridad y salud, del sistema de gestión integral, que sea calidad, ambiente o seguridad industrial. En la parte de calidad, por ejemplo, recursos para equipos, para calibración de equipos. En la parte ambiental, también para calibrar equipos, recursos para eso. En la parte de seguridad y salud ocupacional, podría ser recursos para dar elementos o elementos ergonómicos o modificación de espacios de trabajo o áreas de trabajo. Entonces, se requieren recursos. Luego tenemos operación. Aquí en operación es muy importante resaltar los controles operativos. Estos controles operativos son procedimientos en los cuales se describe detalladamente cuáles son las actividades que nosotros debemos realizar y los parámetros en los cuales debemos manejar las mismas. Por ejemplo, presión, pH, temperatura, velocidades, aceleraciones, no sé. Una serie de datos técnicos que podrían, si no se cumplen, podría ser que se descontrole el proceso. Por ejemplo, si tenemos una planta de tratamiento de aguas cuya capacidad de tratar adecuadamente y cumplir con la norma es de 8 metros cúbicos por hora. Y resulta que como estamos desesperados, le mandamos a 12 metros cúbicos, a 15 metros cúbicos. Vamos a estar incumpliendo la norma de descarga. Y eso sería una no conformidad. Entonces, el control operacional va a decir velocidad o caudal máximo para el tratamiento de la planta es 8 metros cúbicos. Si nos salimos de esos parámetros, vamos a caer en incumplimientos. Por tanto, es importantísimo que en estos controles operativos se definan estas características. Luego tenemos evaluación del desempeño. Acá tenemos seguimiento y medición de nuestros procesos. Hay un viejo dicho, lo que no se mide, no se mejora. Lo que no se mide, pues no se mejora. Si nosotros no medimos nuestros procesos, ¿cómo podemos mejorar? Es imposible. Entonces, definitivamente nosotros debemos evaluar nuestros procesos, evaluar el cumplimiento de los objetivos, debemos replantearnos nuevos objetivos. Si vemos que no vamos a llegar, pusimos unos objetivos muy ambiciosos y resulta que ya estamos en tres cuartos de año y ya mismo se acaba el año y no vamos a llegar. Debemos replantearnos los objetivos. Entonces, ahora, tampoco debemos irnos al otro extremo, de poner objetivos que sean muy fáciles de cumplir para que siempre podamos cumplir y no tengamos ningún problema. Tampoco debemos ir a ese extremo. Generalmente los objetivos se pueden basar en datos históricos, datos estadísticos. Por ejemplo, en la parte ambiental, consumo de agua por unidad producida. Pensemos en que es, no sé, 10 metros cúbicos. Históricamente estábamos en 10 metros cúbicos. No vamos a poner objetivo 15 metros cúbicos, porque históricamente hemos estado en 10. Deberíamos poner 9.5 metros cúbicos. Entonces, de esa manera vamos a ser más exigentes y vamos a generar acciones para tratar de disminuir el consumo. Igual en la parte de seguridad y salud o en la parte de calidad. Entonces, generalmente los objetivos están basados en datos históricos. Y luego tenemos, pues, mejora. ¿Sí? En lo que es mejora, podemos identificar las no conformidades y acciones correctivas que habíamos hablado anteriormente. En esto, nosotros, como les digo, la norma no dice que no tengamos incumplimientos. Lo que nos dice es que si tenemos desvíos, debemos generar un plan de acción para volver al estado más natural que podamos, volver a estar en un semáforo verde. Ustedes saben que muchos indicadores tienen el típico semáforo, ¿no? Rojo, verde y amarillo. Entonces, si estamos en rojo, pues, debemos tomar acciones para volver a verde. Si estamos en amarillo, ya debemos preocuparnos porque, si bien es cierto, no estamos incumpliendo, pero posiblemente el próximo mes, el próximo semestre que midamos nuestro indicador, nuestro proceso, vamos a estar en rojo. Entonces, debemos tomar acciones antes de que estemos en rojo. De esa manera, podemos mejorar nuestro desempeño en seguridad y salud ocupacional o en la parte ambiental o en la parte de calidad. Una parte importante que me estoy olvidando es las auditorías. ¿Sí? Las auditorías. Todo sistema debe ser auditado. Como dije anteriormente, lo que no se mide, no se mejora. ¿La auditoría qué es? Es una fotografía instantánea que nos está diciendo cómo estamos con respecto de una norma de referencia. En este caso, pues, con respecto a las tres normas de referencia. Entonces, la auditoría debe ser realizada en forma planificada, debe ser realizada periódica, debe buscar cuáles son las no conformidades anteriores de auditorías anteriores para verificar si las acciones que se implementaron satisfacen plenamente esas no conformidades. Entonces, se debe buscar tener auditores capacitados. Es por eso que, como les dije anteriormente, pues, les invito al curso de la norma 9, la 14, la 45, y luego al curso de auditores internos. Los auditores deben estar calificados, deben estar capacitados para hacer auditorías. No se le puede coger a cualquier persona que está pasando por ahí, venga usted, audite. No, tiene que ser una persona que tenga los conocimientos necesarios de la organización y también de las normas para buscar oportunidades de mejor. No me gusta emplear la palabra no conformidad porque en muchas organizaciones donde yo he trabajado, al decir no conformidad, piensan que estamos objetando, estamos criticando, estamos viendo mal el trabajo que desarrolla alguna persona. Y no es así. La no conformidad simplemente es una oportunidad para mejorar nuestro sistema de gestión integral. No hay sistema perfecto porque los humanos no somos perfectos. Entonces, la auditoría trata de identificar estas pequeñas imperfecciones, estos pequeños errores, para corregir y para poder hacer un sistema mucho más adecuado y alineado a los objetivos de la organización. Entonces, definitivamente, la auditoría es un proceso muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Los auditores deben estar capacitados, se debe tener todos los formalismos necesarios para la auditoría, reuniones de apertura, reunión de cierre, reuniones de enlace. Entonces, debemos ser objetivos, debemos ver o debemos evidenciar, tener evidencia objetiva, que se llama del incumplimiento. No porque me cae mal o no porque yo creo que debe ser así, pues le pongo una no conformidad, un punto. No, para eso tenemos las normas de referencia, para eso tenemos los procedimientos que se han desarrollado dentro de la organización para poder auditar. ¿De acuerdo? Bueno, realmente, pues, eso es lo que yo he presentado para el día de hoy, lo que he preparado para el día de hoy. Teníamos una ronda de preguntas con el objetivo de tratar de absorber cualquier inquietud que los participantes tengan. Entonces, estoy dispuesto, por favor, si me pueden ayudar con las preguntas. Claro, ingeniero. A continuación, vamos a dar paso a la lectura de las preguntas. Previo a ello, vamos a indicar que después de las preguntas, daremos paso a explicar la modalidad del sorteo, para que un participante acceda al 100% de beca y tres participantes accedan al 50% de beca en el curso de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015, dictado por el ingeniero Luis Manosalvas. Además, muy importante indicarles que todos quienes participen en esta noche, obtendrán un 25% de beca para el curso de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015, dictado nuevamente por el ingeniero Luis Manosalvas. A continuación, damos paso a las preguntas. Del chat virtual, nos indican la siguiente pregunta. ¿Cómo recomienda manejar la gestión de riesgos para los tres sistemas? Bueno, como les había comentado, nosotros podemos definir una metodología para identificar el riesgo de la empresa. Consideremos que la norma pide en la 9, en la 14 y en la 45 una evaluación del riesgo. Pero eso sería, es un riesgo como operativo. Obviamente que en la 45 hace una definición de riesgos laborales, ¿no? Que hay que identificar, hay que hacer una, hay que elaborar una matriz de riesgos laborales. Pero este otro riesgo que nos estamos, nos está diciendo la 9000, es un riesgo operativo, un riesgo de la sobrevivencia de la norma. Entonces, lo que nosotros podemos es usar el método de, el método FODA, hacer una matriz FODA en donde podamos poner cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, inclusive de ahí sacar las estrategias que deberíamos nosotros emplear para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, esa podría ser una metodología. Ahora, la norma no le dice qué metodología emplee. Puede usar una metodología, se recomienda que se use una metodología reconocida, porque yo me puedo inventar una metodología que diga Luis Manosalmas, al fin y al cabo es probabilidad por consecuencia, riesgo, entonces yo puedo definir una metodología. Pero cuando vaya un auditor, tendré que primero explicarle cuál es la metodología que yo empleé para la identificación del riesgo de la empresa y luego, pues, darle la matriz. Entonces, si yo le digo, mire, yo hice un análisis FODA, el auditor ya sabe lo que es el FODA y no va a tener ningún problema. Entonces, yo sí le recomiendo usar cualquier metodología que sea validada, ¿sí? Puede ser el FODA, puede ser la NTP 330, puede ser la AMEF, ¿sí? O cualquier otra metodología. Como recomendación, como les digo, pues, debe ser una metodología reconocida. Sí, eso es. Otra pregunta. Perfecto, ingeniero. Por el momento, sí, acabamos de tener otra pregunta. De la persona David Sánchez, nos indica la siguiente pregunta. ¿Dentro de los procesos, las normas inician solo dentro de la institución o fuera, desde su proveedor, para un mejor control de los peligros? Ya, las normas, como yo les dije anteriormente, las organizaciones no son islas que están en el océano. Las organizaciones deben obtener una, es inclusive uno de los principios de la calidad, recuerden, deben tener una buena gestión de la interacción con todos los actores de la organización, que están actores internos, actores externos, parte interesada interna, parte interesada externa. Debe haber una buena interacción con clientes, con proveedores, con autoridades, con entes de control, con vecinos, con la comunidad, porque de lo contrario, en la parte ambiental, por ejemplo, si no hay una buena gestión desde el punto de vista ambiental, la comunidad puede obligar a que se cierren las empresas. Y eso ha pasado aquí en Ecuador y también ha pasado en muchas partes del mundo, que la comunidad ha presionado muchísimo para que algunas empresas o ciertos proyectos, por ejemplo, no se realicen. Aquí mismo podemos ver que uno de los ex candidatos a la presidencia, no quiero dar nombres, pero él se oponía, por ejemplo, directamente a la minería y a la explotación petrolera. Entonces, definitivamente la interrelación, las buenas relaciones que haya con todos los entes que de una u otra manera pueden ser afectados por la organización deben ser las mejores posibles, porque de lo contrario pues van a terminar en conflictos. perfecto ingeniero, gracias por su respuesta. Por el momento no tenemos otra pregunta en el chat virtual. Con ello, hemos finalizado con la ronda de preguntas. A continuación, indicaremos la modalidad para el sorteo del 100%, del 50% y 25% de beca, la cual es la siguiente. Vamos a realizarlo mediante la plataforma interactiva Cajut, en la cual ustedes deberán responder unas preguntas. El link de acceso lo tendrán en el chat de la plataforma virtual de esta aplicación, en el grupo de WhatsApp y en un comentario en la transmisión en vivo en Facebook. De tal manera todos puedan participar, además de indicar que tendremos cuatro ganadores, de los cuales el primer mejor puntaje obtendrá el 100% de beca y los tres mejores puntajes siguientes obtendrán el 50% de beca. Muy importante indicarles que todos los demás quienes participen en esta noche obtendrán el 25% de beca automáticamente, ya que han participado de la capacitación y de la trivia. Para el curso de sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015 dictado por el ingeniero Luis Manosalvas. Estimados participantes, es muy importante indicarles que todos quienes participen deben enviar la captura del puesto que han obtenido en la trivia a los administradores de estrategia en WhatsApp, además de presentarse con su nombre completo, el país y correo para que puedan obtener y acceder a lo que es el 25% de beca como premio por su participación. Los ganadores serán nombrados al final. Además, muy importante que al momento de ingresar, ingresen colocando lo que es su apellido y su nombre. A continuación, vamos a dar paso a lo que es el cajón. Ya les enviaron mediante la plataforma virtual lo que es el link de acceso para que estén pendientes y puedan participar. Mientras nos preparamos para dar el inicio del sorteo, les voy a indicar sobre nuestros certificados. El certificado de asistencia de la capacitación del día de hoy es emitido por dos horas y tiene un costo de cinco dólares. Cabe destacar que del 8 al 12 de marzo se dictará el curso sobre sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 dictado por el ingeniero Luis Manoselvas en horarios de 7 de la noche a 9 de la noche hora de Ecuador en el cual se emitirá un certificado de aprobación por 40 horas académicas y el costo del curso es $250 dólares. Además, muy importante indicarles que en este momento nos encontramos en el sorteo del curso. Además, importante indicarles que nuestros certificados de asistencia o sea de aprobación tiene un código QR en la parte superior y nos permitirá formar parte de la base de datos de aptitudes y competencias laborales, el cual se encuentra en nuestra página web y que es revisada por varios entidades a nivel mundial como que pueden ser las contrataciones de acuerdo a los perfiles profesionales que lo requieran. En este momento vamos a ingresar a la plataforma interactiva CAHOOT para poder conocer los puestos de quienes están participando. Gracias. Gracias. Como podemos observar, la trivia va de las preguntas que hemos visto en esta noche con los temas referentes a la ponencia, la cual es muy sencilla para que ustedes puedan obtener lo que sería el 100% de beca en el primer lugar, en el segundo lugar las tres personas con 50% de beca y finalmente todos quienes participen puedan obtener el 25% de beca por su participación. que lo han utilizado y la opinión con los temas que más y la opinión que le han de las encrucciones de las escuelas de las escuelas que más porque los que más han desatado y la opinión de las escuelas están ahorrándose las escuelas y la opinión de las escuelas Hasta el momento tenemos en el primer lugar a Manuel Jiménez. Veamos cómo siguen para los próximos puestos respecto a quienes participen y vayan integrándose a la participación. A medida que vamos avanzando, vamos viendo los puestos cómo van surgiendo para que puedan ver en este momento cómo tenemos a primer lugar Manuel Jiménez, segundo lugar Guadalupe Gonza, tercer lugar Dayana Arteaga, cuarto lugar Janina Ángulo y quinto lugar Helen Briones. Gracias. Recuerden que quienes deseen el certificado de asistencia de esta noche pueden solicitarlo mediante a los administradores de los grupos de WhatsApp que muy gustosos les ayudaremos a obtener lo que es la certificación emitida por dos horas. El costo es de cinco dólares. Además de nuevamente invitarles a lo que es el curso de sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 dictado por el ingeniero Luis Mano Salvas, que se dictará la próxima fecha y tendrá el costo de 250 dólares y que por esta noche estamos sorteando lo que es el 25% de beca, el 50% de beca y el 100% de beca para este curso. A continuación, nombraremos a los ganadores del 100% de beca para el curso de sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 dictado por el ingeniero Luis Mano Salvas. Por favor, ayúdenos encendiendo su cámara y abra su micrófono para conocerle oficialmente a la persona del 100%, que en este caso sería la persona Manuel Jiménez, por favor. Buenas noches. Buenas noches, estimado Manuel Jiménez. Aquí podemos ver lo que es la tabla de los ganadores. En este orden vamos a ir nombrando a los ganadores. Usted, señor Manuel Jiménez, estimado participante, ha sido el ganador del 100% de beca para el curso de sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2015 dictado por el ingeniero Manuel Mano Salvas. Cuéntenos, ¿cómo se siente usted de haber ganado este premio? La verdad, contento y no esperaba ganarlo. La conferencia estuvo muy interesante y siento que poniendo atención logré responder al 100% las respuestas. Así es. Estimado, ayúdenos encendiendo su cámara, por favor, para poder conocerlo a usted. Fíjese que estoy en mi dispositivo y no me funciona la cámara. Ese sería mi problema. Perfecto, estimado participante. No se preocupe. Cuéntenos, ¿de dónde nos acompaña esta noche usted? Yo soy de Guatemala. De Guatemala. Perfecto. ¿Y usted en qué labora o reside actualmente? Actualmente consultor en lo que es inocuidad y estoy estudiando una maestría en sistemas de gestión. Perfecto, estimado. Nuevamente le felicitamos por ser el ganador del 100% de beca para lo que es nuestro curso de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001-2015. Felicidades nuevamente. Muchas gracias. Por favor, ayúdenos encendiendo cámara y micrófono la persona Dayana Arteaga, por favor. Gracias. Estimada Dayana Arteaga, que nos ayude encendiendo cámara y micrófono o procedemos a la siguiente persona. La persona Guadalupe Gonza, por favor, que nos ayude encendiendo cámara y micrófono para poder hacer el premio a la creación del premio del 50%, por favor. Gracias. Estimada Guadalupe Gonza, por favor, que nos ayude encendiendo cámara y micrófono. Procedemos a la siguiente persona. Helen Briones, ¿se encuentra en el chat virtual que nos ayude encendiendo cámara y micrófono, por favor? Hola, buenas noches. Buenas noches, estimada Helen, por favor, ayúdenos encendiendo su cámara para poder conocerla. Creo que está encendida o no. No, no está encendida. ¿Ahí? Sí, perfecto, estimada. Mucho gusto. Cuéntenos, ¿de dónde nos saluda esta noche? Eh, de Guayaquil, Ecuador. Ciudad de Guayaquil. Perfecto, estimada. Cuéntenos, usted va a hacer uso del 50% de beca que acaba de ganar para el curso de sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015. Bueno, siempre toma estas capacitaciones y la verdad me siento muy contenta de haber ganado. Puse mucha atención, yo soy estudiante, estudio biotecnología y bueno, siento que me va a servir de mucho. Claro que sí, estimada. Cuéntenos, ¿qué capacitaciones anteriores ha tomado con nosotros? Eh, a ver, es que tomé como hace tiempo, hace mucho tiempo, también creo que era de lo mismo. Pero ahora como estoy más en la rama y sé un poco más, tengo un poquito más de conocimiento, entonces esta vez puse toda mi atención. Perfecto, estimada. Entonces usted actualmente es estudiante, nos indica, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo usted cree que este conocimiento que va a adquirir en el curso le va a servir a usted? En el tema laboral. Bueno, eh, la verdad es que, eh, como mi carrera tiene muchas áreas, es muy amplia, muy amplia. Tengo también, eh, familiares que han estudiado esto y siempre me recomiendan y todo. Entonces, este, decidí tomarlo porque, conversando también con mis profesores y todo eso, este campo aquí es, eh, es súper importante. Entonces, bueno, sí me interesa y me interesa mucho. Y siento que obviamente me va a servir. Perfecto, estimada. Nuevamente la felicitamos por ser ganadora del 50% de beca para el curso de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015, dictado por el ingeniero Luis Mano Salvas, que usted, eh, bueno, ha ganado y ha accedido al 50%. La felicitamos nuevamente y, pues, que nos siga acompañando cada noche en nuestras capacitaciones virtuales, además de que nos recomienden sus compañeros. Ok. Muchas gracias, igualmente. Perfecto, estimada. Pase una buena noche. Igualmente, gracias. Perfecto. La siguiente persona, por favor, Ana Hernández, que nos pueda ayudar encendiendo cámara y micrófono, ya que usted ha sido acreedora al 50% de beca. Buenas. No sé si logro, me logran ver. Sí. Perfecto, estimada. Sí la logramos ver. Mucho gusto. ¿Desde dónde nos saluda esta noche? Cuéntenos. Desde El Salvador, Centroamérica. Salvador. Perfecto, estimada. Usted ha sido acreedora al 50% de beca para el curso de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015, dictado por el ingeniero Luis Mano Salva. Cuéntenos, ¿cómo se siente usted de haber adquirido este premio? Excelente. Excelente. A mí me encanta estar siempre actualizándome. La persona que se actualiza, pues siempre tiene la respuesta para los diferentes retos, para que se presentan en la profesión. Así es que sí, me encanta. Con estrategia he recibido. Ya ni me recuerdo cuántos cursos. Solo el año pasado quizás recibí como unos siete u ocho cursos. Y no más. Quizás, quizás más. Unos diez cursos y dentro de eso unos ocho, siete pagados. Así es que sí, me encantan. Me encantan los cursos de estrategia. Siempre estoy pendiente, ¿verdad? De cualquiera de ellos. Una fiel seguidora de estrategia. Sí, sí, me encanta. Perfecto. Y cuéntenos, usted nos decía que para su próximo reto. ¿Cuál es su próximo reto que usted va a adquirir con el conocimiento de este? Es que yo trabajo en el área, sí, trabajo en el área de consultoría, en los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Pero estoy introduciéndome también en la parte de calidad. Aunque ya he trabajado cuando trabajaba en el mundo tradicional, que no era consultoría, que no era independiente, sí trabajé en los sistemas de gestión integrados. Principalmente el de la ISO 9001, pero últimamente me he dedicado más a los temas de inocuidad alimentaria y mis capacitaciones han estado orientadas precisamente a eso. Pero quiero volver a la ISO 9001. Me encanta el tema de la calidad, ¿verdad? Y ahorita tengo una oportunidad también de realizar una auditoría de la ISO 9001 y esto me va a caer al pelo. Gracias. Perfecto, estimada. Con mucho gusto. ¿Y usted qué destaca de la capacitación del día de hoy? ¿Qué le gustó más de esta capacitación? Pues, sinceramente le digo, me gustó el enfoque que le dio el maestro. Definitivamente. Claro, preciso, conciso, bien explicado, para que todo el mundo lo entienda. Me encantó. Yo tomé muchas notas. Uno siempre aprende de todas las personas, especialmente de el pool de capacitadores que tiene estrategia. Son muy, muy bien formados. De verdad los felicito. Me gusta. Perfecto, estimada. Agradecemos mucho sus palabras para nuestra empresa, ya que nos ayuda a seguir mejorando en cada capacitación y curso que tendremos próximamente. Además de nuevamente felicitarla a usted por ser una fiel seguidora y por tener lo que sería el 50% de beca para el curso de Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015. Usted se lo ganó. Muchísimas gracias. Muy amable. Se los agradezco mucho. Felicidades, estimada. Y la siguiente persona, por favor, de encender cámara y micrófono, la señora, la participante María Cristina, que nos ayuda encendiendo cámaras y micrófonos, por favor. Nuevamente solicitamos a la persona María Cristina que nos ayude encendiendo su cámara y su micrófono. Si no se encuentra en el panel, pasamos directamente a la persona Silva Lara Iris, que por favor nos ayude encendiendo su cámara y su micrófono para poder hacerle la entrega de su premio. Perfecto. Pasamos con la siguiente persona, Andrea Urizar, que nos ayude, por favor, encendiendo cámara y micrófono. Una vez más llamamos a la persona participante, Andrea Urizar, que nos ayude encendiendo su cámara y su micrófono, por favor. Bueno, hemos finalizado con la entrega de los premios, además de indicarles que todos quienes participaron ya fueron automáticamente acreedores al 25% de descuento para lo que es el curso de sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015. Muy importante resaltar que las personas que participaron deben enviar lo que es la captura del puesto que han obtenido en la trivia y a los administradores de estrategia en WhatsApp y presentarse con su nombre completo, país y correo, para que puedan acceder al 25% de beca como su premio por su participación en esta noche. Perfecto, estimados participantes, una vez más agradecemos su participación y los felicitamos nuevamente a los ganadores. Estimado ingeniero Luis Manos Alvas, agradecemos mucho el tiempo y conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Estimados participantes, recuerden que aquellas personas que deseen adquirir el certificado de esta capacitación pueden contactarse con cualquiera de los los administradores de los grupos de WhatsApp de estrategia que estaremos gustosos de poder brindarles mayor información e inscribirles en los próximos cursos. También les invitamos a permanecer en los grupos de WhatsApp donde cada martes y jueves enviamos el link de acceso para las capacitaciones gratuitas de los diversos temas de interés. Finalmente quisiera reiterarles la invitación a nuestros futuros cursos y capacitaciones. El 4 de marzo a la capacitación gratuita sobre la prevención de riesgos laborales dictado por el ingeniero Cristian Endara. El 9 de marzo a la capacitación gratuita sobre suplementos alimenticios y sus requisitos dictado por el ingeniero Daniel Espinosa. Del 19 al 23 de abril al curso de innovación en envases y etiquetado de alimentos que es el curso a profundidad sobre el tema de la semana anterior el cual está en horarios de 6 pm a 9 pm hora de Ecuador con una emisión de certificado por 24 horas académicas en el cual en la parte del packaging será dictado por la magíster Estefanía Arizaga y la parte de etiquetado la dictará el ingeniero Daniel Espinosa. El costo es de 100 dólares. Recargarles nuevamente nuestra promoción con respecto a los temas vistos hoy. Los cursos son los siguientes. Para el curso de sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015 que se llevará a cabo del 8 al 12 de marzo. El curso de sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 versión 2015 que se llevará a cabo del 22 al 26 de de abril. Cada uno de estos cursos tiene el costo de 250 dólares y son dictados por el ingeniero Luis Manos Alvas. Nuestra promoción es la siguiente. Los dos cursos tienen un costo de 400 dólares y los tres cursos por el costo de 525 dólares. Además, indicarles que tenemos otra promoción en la cual ustedes pueden tomar los siguientes temas. El de Food Fraud y Food Defense, los dos en 100 dólares y lo que es Food Fraud más Food Defense más normas superiores módulo 1 y normas superiores módulo 2 en 300 dólares. Además, también informarles que tendremos la promoción del 2x1 en temáticas ambientales. Es decir, usted accede a dos cursos por el pago de 75 dólares. Y los cursos son elaboración de estudio de impacto ambiental que se llevará a cabo del 29 de marzo al 1 de abril y el curso de verificación de métodos de ruido ambiental de la fecha del 24 al 27 de mayo. Recordándoles nuevamente la importancia de permanecer dentro de los grupos de WhatsApp de estrategia, ya que a cada uno de estos grupos se les enviará los links de acceso a nuestras capacitaciones y cursos, donde podrán acceder sin ningún inconveniente. Adicional, informarles que pueden descargar la guía práctica de etiquetado de productos alimenticios y la guía de manipulación de alimentos de manera gratuita en www.estrategia.es en la sección de documentos de consulta. Agradecemos una vez más al ingeniero Luis Manosalvas y a todos los participantes que nos han acompañado en esta noche. Nosotros somos Estrategia, una empresa de consultoría en gestión alimentaria y empresarial. Que tengan una excelente noche. Gracias.